¡Sorpresa! ¿Qué cree que haces, señora Selija? Escúchame, desharé de ti y de tu bastarda. A un lado. Mira, lo hiciste otra vez. Has dicho bastarda. Y no solo eso, me vendiste. Pero es un viejo hábito, ¿cierto? A Selija le gusta vender a Semilé. Selija vendía a Semilé cuando solo era una niña. Solo para ganar un poco de dinero, Selija la vendía a hombres repugnantes. Ahora te has atrevido a vender a Semilé por un par de joyas. No me presiones o te irá muy mal. A un lado. Las cosas malas que podías hacerme se acabaron. Ahora no está frente a ti esa pobre niña, asustadiza a quien solías explotar por dinero. ¿Tienes miedo? Debes tenerlo. Yo fui como tu madre. Te di una educación. ¡Me vendiste! Siempre lo hiciste, me vendiste. Pero vas a pagar por lo que hiciste. Pagarás. Por las cosas que nos hiciste a mi hija y a mí. Tirarán la puerta, Selija. Vendrán a arrestarte. Y te llevarán a la cárcel por las joyas que le robaste a la señora Facilet. ¿Qué estás diciendo? A un lado. No irás a ninguna parte, Selija. Te destruiré. No me amenaces. Así es. Si hablas, me destruyes. Pero no podrás confesar. No te atreverás a decirle a la policía una palabra cerca de mí ni de mi hija. Porque si hablas, no solo me destruirás, Selija. Escucha. Si te quedas callada, solo perderás un par de meses y unas cuantas joyas. No te preocupes, ¿sí? Pero si decides convertirte en una bruja mala y entonces confiesas, juro que ya serás en prisión y perderás toda tu fortuna. Así que decides, Selija. Es mi ultimátum. Escúchame, si dices algo acerca de nosotras, también se sabrá lo del chantaje, querida. ¿Qué dices? ¿Piensas que me meterán a la cárcel a esta edad? Durante años te hice ganar dinero. Me vendiste otra vez al creer en ella. Anda, véndeme, Selija. Y perderás la fortuna que has estado ahorrando a lo largo de muchos años. ¿Eh? ¿Eh? Selija, Hansi. Abra la puerta. Saquete la puerta. Selija. Abra la puerta. Abra la puerta. Abra la puerta. Selija, Hansi. Hay una queja en su contra. Está acusada de amor. Acompáñenos. ¡Gracias! ¡Gracias!